En la Universidad Internacional de la Florida ha tenido lugar una multitudinaria vigilia para recordar a las víctimas del colapso del puente. Adriana Navarro estuvo allá, habló con la madre y con amigas de Alexa Durán, que es una de las fallecidas. Adelante, Adriana. Así es, estamos hablando de una vigilia que ha congregado a cientos de personas, entre ellas estudiantes, profesores, políticos y familiares de las víctimas. Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando han recordado a Alexa Durán, quien estudiaba aquí en FIU, y sus mejores amigas le han dedicado esta canción. Así honraban a Alexa Durán, de 18 años, sus amigas, durante la multitudinaria vigilia en FIU. Han resaltado su optimismo y su bonita voz. La imagen que mostraban en pantalla era precisamente de Alexa, con una de sus amigas durante un crucero, haciendo karaoke. ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo la describes? Era una persona muy alegre, siempre quería hacer sonreír a todo el mundo. Durante la vigilia se han vivido momentos muy tristes, recordando a todas las víctimas mortales, a quienes les han dedicado un video conmemorativo. El alcalde de Sweetwater ha resaltado que tanto su ciudad como FIU deben estar fuertes y unidos en estos momentos. Y el presidente de FIU también ha tenido palabras para las víctimas y sus familiares. Tenemos a familias destrozadas. Nos acompañamos en este dolor. Tras la vigilia, todos han salido caminando juntos y en silencio hacia el lugar de la tragedia, donde dejaban flores en recuerdo de las víctimas. Ahí nos hemos encontrado con la madre de Alexa Durán, que ha reconocido sentirse muy perdida. Llegué tarde, no estoy aquí medio confundida, pero mi niña, yo la siento. Háblame de ella. Una niña linda. ¿Puedo hablar inglés? Mi mejor amiga, mi hija, ¿qué puedo decir? Algunos estudiantes no podían contener las lágrimas por el dolor que están viviendo durante estos días. Esto es un evento trágico. No piensas que algo así iba a pasar. Yo pasaba por ese puente casi todos los días desde que lo pusieron. Es un shock y mi corazón está quebrado. Ha sido un momento difícil en la historia de FIU. Ha sido un momento de prueba para la comunidad, para los estudiantes, para los profesores, porque hemos perdido vidas. También han estado presentes algunos políticos de nuestra comunidad. Toda la comunidad unida en oración para mandarle un mensaje a esas familias que están sufriendo enormemente esa pérdida, de que estamos tratando de ayudarlos a caminar con el dolor. Y según nos han comentado, FIU continúa ofreciendo ayuda psicológica a aquellos estudiantes que siguen conmocionados por el fatídico accidente. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.